¿Qué consejos le darías para establecerse como fotógrafo en una nueva ciudad tan grande como Buenos Aires? Siempre digo lo mismo, en un mercado tan, no colapsado, pero tan lleno como es el mundo audiovisual en cuanto a videos y a fotógrafos, creo que la gran diferencia donde cada uno se puede destacar es en entender qué es lo que hace cada uno en particular que lo hace único. O sea, en entender y en buscar tu mirada real, no copiar otras cosas, sino buscar realmente es como un laburo medio de terapia casi. O sea, autoconocerse mucho, entender qué es lo que a vos te hace único y te hace diferente al resto. Cuando más o menos empezás a entender eso, o por lo menos empezás a experimentarlo y a probarlo, ahí es donde realmente te volvés único y donde tenés un estilo muy propio. Que por ahí no tiene que ver en cuanto a seteo de cámara, corrección de color, que son las cosas que parecen obvias. Por ahí no tiene tanto que ver con eso porque podemos setear todos la cámara igual o utilizar los mismos luz o lo que sea, pero la mirada que tiene uno es muy distinta a la del otro. De hecho, nada, si agarro una misma escena con los mismos equipos y le digo a dos personas que la graben, la van a grabar distinto. Mi consejo es que realmente hagas un laburo muy interno tuyo, pseudo espiritual, de conocimiento, de realmente entender qué es lo que te gusta a vos, cuál es el camino ese y esa visión que te hace a vos único. Porque en lo único que nadie va a poder ser mejor que vos es en ser vos mismo. Así que nada, me fui como medio a una parte más hippie y espiritual, pero realmente creo que pasa por ahí. Y obviamente capacitarte, más allá de toda esta falopa hippie, realmente capacitarte en hacer buenos contenidos, conocer, aprender mucho, aprender de puestas de cámara, de iluminación, eso es clave.